¡Suscríbete al canal! 2E, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos va ayudando a elevarnos en esos escalones evolutivos que nuestra existencia nos brinda. Porque estamos aquí y ahora en un proceso vivo de evolución constante. Tú que me estás escuchando, me vas a poner toda la vida, el alma y el corazón en este proceso transformador. Porque ese es el impulso humano, pero para el bien planetario. Hoy seguimos con los kines espirituales. 20 días consecutivos donde respiramos desde la energía radiante pura y eterna del universo espiritual. A través del aliento, atraemos el aliento divino. Son kines espirituales porque estamos directamente conectados a la fuente. A través de este canal espiritual desciende la mónada divina, la chispa de luz que te anima. Respira y siéntelo. Es el néctar sagrado que anima a tu ser y que está encarnado en esta hora de la humanidad para llevar a la humanidad a su máxima trascendencia, para que se vibre en amor, armonía y belleza. Hoy tenemos un kin, dos ep. El numeral dos significa la polaridad. Es el bien y el mal, el arriba y el abajo, la expansión y la contracción. Es esa dualidad donde el ego quiere establecer las cosas como si todo fuera una dicotomía. Expansión, contracción. Después en el desarrollo espiritual nos vamos a dar cuenta que la polaridad en realidad es un equilibrio armónico de dos fuerzas que unidas forman la totalidad. Bueno, y vayan acompañado por el glifo maya ep. Se traduce como diente. Es un glifo amarillo, está asociado al elemento tierra. Y entonces ep significa a qué le vamos a meter el diente. Qué experiencias de tu vida van a ser tan importantes que van a formar parte de tu aprendizaje de existencia. Ep lo asociamos como el maestro de la vida. Es aquello que tú vas aprendiendo a partir de las experiencias que te va dejando la existencia. Entonces hoy si asociamos dos ep, tenemos ese cuadrante de la existencia que tenemos que asumir con la sabiduría que nos han regalado los pueblos mayas del pasado, los mayas cósmicos, mayas galácticos, conciencias despiertas. Y dice que dos, tienes tú que definir qué experiencias de la vida vas a mantenerte superficiales y qué experiencias vas a asumir con profundidad. Quiere decir que nosotros en la existencia tenemos múltiples estímulos de esto, de aquello. Pero en algunos estímulos a lo mejor no reflejan tu ser, tu autenticidad, tu gusto personal. Entonces si hay algo que tenemos que hacer, bueno pues lo hacemos lo mejor que podemos, a lo mejor superficialmente. Pero si eso es algo que te gusta, que te encanta, métete profundamente, estudia, practica, haz, tráelo a tu vida cotidiana. Voy a dar un ejemplo como pueden ser millones. Por ejemplo, no te gusta cocinar, pero todos tenemos que comer. Bueno, ok, entonces trato, pues no es mi gusto, pero superficial, me recaliento las cosas, veo cómo fluir en que mi comida esté ahí a tiempo. Cumplo con la comida. Sin embargo, soy una persona, por otro lado, que me encanta cocinar, me encanta la nutrición, entonces leo libros, veo recetas, practico mis nuevas recetas, me entusiasmo cuando mi comida quede rica. Es decir, tú vas a definir. Si es tu gusto, hazlo tan bien, tan profundamente, porque aquello que te gusta, te nutre el alma. Nosotros crecemos a través de la felicidad. Ese es el nuevo aprendizaje en el nuevo tiempo planetario. Antiguamente aprendíamos, si así podíamos decirlo, a través del dolor y del sufrimiento. Aunque yo creo que nunca nadie aprende nada por ese camino. Solamente aprendemos por saturación del dolor, que eso es algo que ya no queremos. Ese es el único. Pero el verdadero aprendizaje se da cuando tú haces cosas que resuenan en armonía con tu corazón, con tu ser, con tu gusto personal. Así que esta vida es tu vida. Y nadie más va a decidir por ti. Tú y solo tú decides a qué le vas a meter el diente. Qué es lo que quieres profundizar y qué cosas puedes dejar en la superficie. Es decir, no somos todólogos. No somos maestros del todo. Pero sí podemos hacer maestros de aquello que nos agrada y que nos hace felices. Pero con todo y que te agrade, siempre tienes que alcanzar la maestría. El compromiso constante, cotidiano, de mejorar por ese sendero que tú decidiste realizar. Sea una profesión, sea un oficio, sea un arte, lo que sea, una filosofía de vida. Entonces, hoy vamos a respirar súper profundo. Sintiendo que tú estás aquí encarnando el néctar glorioso, gozoso de tu existencia. Respira. Respira y sonríe. Observa cómo sonrío. Yo sonrío con el corazón porque yo ya aprendí a sonreír. Quiero que tú ahí también sonrías. Y respira. Siente cómo entran mucho más fotones de luz provenientes de la energía del sol. Cómo vienen a nutrir tu propósito de existencia. Para que te redescubras. Y hoy, dos, decidas qué es lo que quieres hacer con tu vida. Cuánta energía le vas a poner a esos propósitos. Y en qué te vas a quedar superficial. Está bien quedarse superficiales en alguna cosa que no es de tu sumo interés. Y incluso hay situaciones que son de tu nulo interés. Por lo tanto, puedes pasar completamente de esos temas. Respira. Haz llegar a ti esa conciencia sabia. Ahora te estás convirtiendo en el maestro de tu propio existencia. Quien con conciencia de mente abierta, de corazón, de amor por sí mismo, va a tomar decisiones sobre su vida. Respira. Respira y decide. ¿Qué es eso que tanto me gusta? Ahora le voy a dar energía. Respiro. Ya no pospongo. Lo que me gusta, hoy lo voy a hacer y lo voy a mantener como un pilar de mi existencia. Respiro. Hoy decido sabiamente mi existencia. Respira y diga. Hoy decido sabiamente mi existencia. Yo soy el maestro de mi propia vida. Yo soy la maestra de mi propia vida. Yo soy el maestro de mi propia vida. Decido con inteligencia y corazón, el propósito de mi existencia. Decido con la mente y el corazón, el propósito de mi existencia. Me mantengo fiel a mí mismo. Decido qué profundizar, qué soltar, o qué dejar ligeramente. Disfruto de mi día a día. Disfruto cultivando el ser que yo soy. Absorbo este cuadrante de sabiduría como un eje que me mantiene en íntima comunión de quién soy. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que voy a realizar para el máximo cumplimiento de mi misión de vida? Todos y cada uno, honrando a su santo ser, decimos. Yo soy uno, pone el uno. Y el mantra sagrado maya que me unifica con la creación y dice. Jun, jun, ap, cu. Jun, jun, ap, cu. Jun, jun, ap, cu. Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawaspirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawaspirit. ¡Gracias!